¡Regalo! ¡Clobos! ¡Clobo verde! ¡Clobos! ¡Hola, fantasma! ¡Conejo verde! ¡Globo rojo! ¡Clobos! 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 ¡Conejo rojo! ¡Sí! ¡Globo amarillo! ¡Toma tomate! ¡Conejo amarillo! ¡Globo azul! Verde, rojo, amarillo. ¿Conejo azul? ¡No, conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Globo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Otra, rojo! ¡Globo! ¡Conejo! ¡Oh! ¡Globos! ¡Globo rojo! ¡Hola, globo rojo! ¡Globito bebé rojo! ¡Globito bebé rojo! ¡Globos! 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 ¡Oh! ¡Globito Bebé Azul! ¡Globo Amarillo! ¡Globo Amarillo! ¡Hola, Globo Amarillo! ¡Globito Bebé Amarillo! ¡Globito 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 Amarillo! Así no, Cuquín. ¡Mira! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh! ¡No es así, Cuquín! ¡Mira! ¡Ey! 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 ¡Ah, ah, ah! – ¡Héhéhé! – ¡Héhéhéhéhé! Bien! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ooooh! Así no, con fin. Mira. ¡Ooooh! 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 ¡A, E, I, O, U! ¡Las vocales! ¡Ooooh! 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 ¡Ajá! ¡Lobo verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Globo verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Globo naranja! ¡Globo morado! ¡Oh, oh, oh! ¡Morado! ¡Globo verde! ¡Globo verde! ¡Globo naranja! ¡Globo dorado! ¡Globo! ¡Globo verde! 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 ¡Gracias!